La otra tarde vio ver, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar, un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez enamorada, daba besos a su amor, ilusionada, y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Al otoño vi llegar al mar oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú.